Varias organizaciones de mujeres de todo el país se entregaron al ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortés, la propuesta de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas. La iniciativa tiene por objeto transformar las políticas de desarrollo rural en instrumentos que garanticen los derechos humanos y que promuevan la autonomía de estas mujeres. Esto tiene un altísimo significado que se visibilice desde el título hasta el final del documento. Por supuesto, el gobierno del señor presidente, el profesor Salvador Sánchez Serén, ha instruido desde su comienzo de gobierno que trabajáramos por la política de género y por la reivindicación esencialmente del rol de la mujer rural. Es el sentir de todas las mujeres salvadoreñas aglutinadas en la Alianza. Para eso se ha hecho trabajo sectorial, comunitario, y entonces de esa manera las políticas traen la verdadera dolencia de las mujeres, la que nos aprieta lo que nos aprieta el zapato. Gracias.